Yo Mejor pide perdón y no pida permiso Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos Para atrás, para atrás, para atrás Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos Para atrás, para atrás, para atrás Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caí Caí, yo le caí Tú pones la hora y yo le caí Caí, caí, yo le caí Mueve esa nalgota, mueve esa nalgota para atrás, para atrás Mueve esa nalgota, mueve esa nalgota para atrás, para atrás Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caí Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caí Caí, 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 caí La vecina está mirando en la ventana Se riega en el barrio que no llega hasta mañana Que la compañía que tenía no le daba Le gusta más la acción Y que no hable babá Carita angelical Movimiento de diabla Te voy a secuestrar sin mucho hablar hipocalorria Si nos tiran al medio, vamos a primera plana Oye, ahí todo es mejor Cualquier cosa somos pana Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos Para atrás Para atrás Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos Para atrás Para atrás Ya para atrás Ella tiene un novio y no le funciona Me dice dónde y cuándo Tú pones la hora y yo le caí Olvídate el reto Si tú te prestas Pues yo también me pregunto Cualquier cosa somos pana Cualquier cosa somos pana Entonces le metemos, le metemos, le metemos, le metemos Para atrás Entonces le metemos Para atrás Mueves a una gota Mueves a una gota Para atrás Mueves a una gota Mueves a una gota Para atrás Ella tiene un novio y no le funciona Me dice donde y cuando Tú pones la obra y yo le caigo Caigo Tú pones la obra y yo le caigo 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 Tú pones la obra y yo le caigo Caigo Yo le caigo Tú pones la obra y yo le caigo 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 Yo le caigo Te pones la obra y yo le caigo Te pones la obra y yo le caigo Gracias.